qué fue eso muere qué fue eso no lo sé what 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 que esto se pone más difícil qué pasó yo me cargo de esto qué no ya está listo vamos o vamos es que es súper difícil no veo nada es imposible what no pasa por ahí ahora sí lo podemos ganar sí ahí vamos rayo es muy difícil para ti esto cállate soy bueno en todo esto en realidad no esta mes podré ganar en serio Y ahora vamos a poder lograr Esta vez lo lograré No creo que lo logres Claro que sí Esto Es súper fácil Te lo dije Ya vamos a comenzar a jugar Muere No Suéltame, maldita Suéltame, maldita Ay, no Ay, no Ya van a matarse Muere ¿What? ¿A serio? Muere Oso tan bueno Nada Maica, ayúdame con esto No puedo ayudarte Quítese de encima, niñas Suéltame Suéltame Muere Son las 2 am Y seguiré sufriendo A ver Quítate tú Suéltame Ya Fuera todos Ya, pero Hay 3 Suéltame No me deja ver nada Y esa música Suéltame 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 Malditas Ah, pero Hay más No dejan ver nada Pero En serio Pero Es que Ya No Me va a matar Ah, suéltame Malditas Son las 4 am Suéltame Lo están haciéndome Bombón Atrápalo Suéltame 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 Hijas de perra Mueren Mueren Todos Y no les voy a dar Otra mamá Porque Es que Es que es súper Imposible Es que es súper imposible